Hola compañeros, mi nombre es César Hernández, soy de la Universidad de Aguane. El tema que hoy voy a tratar de hacer es derivación trigonométricas. Aquí mi problema es y igual seno x cúbica. Ahora, hay que sacar la derivada de esos dos, que va a ser la variable de x cúbica y la derivada es 3x cúbica. Si no recuerdan, para sacar la derivada de cuando nos dan una x a tal porcentaje, hay que multiplicarlo por el 1 que tenemos aquí, es un imaginario, lo multiplicamos, es 3, y cada vez que hacemos una multiplicación así, el que está aquí, por el que está en este caso va a ser en 3, se resta y se convierte en 2. Ahora, para saber cómo vamos a continuar con la fórmula, ya sabemos que es seno v igual a coseno de v. Ahora, continuamos, que es y' igual a coseno de x cúbica por 3x cuadrada, que es la que tenemos aquí. Ahora, transformando todo eso, lo que vamos a seguir haciendo es y' igual a 3x cuadrada, pasando, multiplicando por coseno de 3x cúbica. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.